Contento, contento por volver, por estar con la selección, por conocer el cuerpo técnico nuevo y nada, es una oportunidad para seguir demostrando y poder ser tomado en cuenta en las fechas que vienen. Bueno, lo primero es la calidad humana que tiene, todo su cuerpo técnico, el profesor y las ganas de trascender, de hacer buen papel en las eliminatorias. Bien, de verdad venimos trabajando con el club, no estamos un 100% porque arrancó la pretemporada hace poco, pero me siento muy bien. Mira, es una ilusión grandísima, todo el mundo quiere vestir la camisa de su país, la de su selección y es otra oportunidad, como te dije antes, una oportunidad para mostrar y para poder estar acá.